El partido del próximo domingo Bueno va a ser un rival difícil porque Tuve un mal comienzo en el torneo Y ahora en su casa Necesitan los tres puntos y darle alegría a su gente Y bueno creo que va a ser un partido muy complicado ¿Vas a ir a proponer ese juego? Si nosotros vamos a hacer nuestro juego A hacer nuestro fútbol A tratar de ganar De sacar los tres puntos Por ahí tiene jugadores difíciles en el ataque Si está Velázquez Que es su referente en la delantera Y bueno hay que estar muy atentos con él Oye Miguel La defensa ha recibido nada más tres goles en cuatro juegos ¿No? Eso habla bien del trabajo que están haciendo Tanto tú como Aquivaldo Como Hugo Rodríguez Si el torneo va empezando Van cuatro partidos Y bueno uno Siempre trata de hacer mejor Posible su trabajo Para que no haya goles Y esperemos que siga así Ahora que jugó Aquivaldo con ustedes El sábado pasado No se había dado en el torneo ¿Cómo se sintieron con esta línea? Bueno Aquivaldo es un jugador de mucha experiencia Aporta eso al equipo Y aparte de que juega muy bien Le da más confianza todavía al equipo Desde la parte de atrás Su experiencia y su comunicación con los compañeros Es lo que ha mejorado un poquito el equipo Y este... Oye Miguel Bueno y del otro lado está Pablo Da Silva ¿No? Que hace un tiempo fue era tu compañero Acá en la saga de aquí del Pachuca Sí también Un gran jugador Al que le aprendí muchas cosas Y bueno ahora me reencuentro con él como rival Y bueno esperemos que Que le vaya bien Pero que gane mejor Ahí conoces las debilidades Podría decirse de Pablo Da Silva Le has dicho a tus compañeros en la delantera Por donde llegarle No pues la verdad es un rival muy complicado Él siempre se sabe defender muy bien Es un gran jugador Y son muy mínimas sus debilidades Y pues bueno hay que saber aprovechar Gracias